Los destructores del levantador de Julián Paredero Y sal y salida, grande Y esto señor, el grande levantador Que tenemos que lanzarla y ya corra Grande levantador, muy mejor Ay, que salida, grande tandem Grande levantador, muy mejor Que tenemos que lanzarla y ya corra Que tenemos en el corazón, corazón Lights a la sangre, aguanta colorada Que tenemos que lanzarla Gracias